productiva y a la vez divertida, porque hay que disfrutar lo que se hace como oficio, como vocación, como profesión, como sustento de vida. Señores, aquellas personas que han criticado muchísimo, han hecho memes, han relajado al ministro de Salud, al doctor Plutarco Arias, por haber propuesto que en vez de tener una cena de Navidad, una cena para despedir el año viejo, que lo hagamos a través de un almuerzo. Y dijo que se está contemplando la posibilidad de declarar esos días, el 24 de diciembre y el 31 del mismo mes, no laborables, para facilitar estos almuerzos. Sí, la gente se ha puesto la mano en la cabeza, pero ¿cómo va a ser? ¿A quién se le ocurre? Y yo me pregunto, así como es importante que nos unamos como familia, y esa familia extendida, compuesta por los amigos y las personas que queremos, y sobre todo en estos momentos, que habrán muchas sillas vacías, momentos muy tristes para numerosas familias. Entonces, este vínculo es vital. Debemos distraernos por la salud mental, la salud integral, todo eso es válido. Pero lo más importante no es la salud. Sí, y no podemos lograr un equilibrio entre ambas, o sea, vincularnos, reunirnos y cuidar la salud. Y si el hacer un almuerzo en vez de una cena favorece eso, ¿y cuál es el problema? El COVID no ha cambiado todo. El COVID no nos obligó a muchos al teletrabajo. El COVID no obligó a imponer una educación a distancia, no virtual, como aclara el ministro de Educación, a distancia, incluyendo cuadernillos, televisión, internet, todos los aparatos electrónicos. El COVID nos obligó a cambiar todo. Entonces, ¿cuál es el problema? En vez de cenar por Navidad, almorzar. En vez de cenar para despedir el año, almorzar. Para todas estas personas que se resisten al cambio, les recuerdo lo siguiente. Los casos aumentan. En tres días, ahora en el fin de semana, ¿cuántos casos nuevos? Es cierto que se hicieron muchas muestras, pero estamos hablando de 2,088 casos nuevos. Ah, que la letalidad ha bajado. Es cierto, pero hay gente muriendo por COVID. Y hay gente en cuidados intensivos por COVID todavía. Y usted no sabe cómo le tocaría a usted en caso de contagiarse. Mire, en el caso de Cheche Abreu, su nieta pidiendo una cadena de oración a través de su cuenta en Twitter. Ojalá lea que en el transcurso de la mañana podamos tener información sobre el estado actual de este querido merenguero dominicano. Su nieta dice que él fue internado, estaba interno en cuidados intensivos, que originalmente lo ingresaron por COVID, pero que la situación se ha complicado por otros problemas de salud. Entonces, hay que verse en ese espejo. Hay que verse en el espejo de aquellos que se contagiaron de COVID hace meses y todavía hoy, meses después, reportan situaciones derivadas del virus, fatiga mental y otros síntomas. Lean a Lucía y en Carlos, por ejemplo, que se desahogó y dijo hace tanto tiempo me dio el COVID y todavía tengo esto. Y el hilo fue enorme de las reacciones de personas que tuvieron COVID. Ya supuestamente lo superaron, pero todavía están sufriendo de determinados síntomas. Y sobre la reinfección, que hay gente que dice, no, no es posible, sí, sí es posible. Aquí hay casos, aquí hay casos. La periodista Doris Pantaleón publicó en el listing diario el caso de una médica de la romana que había superado el COVID y meses después volvió a contagiarse. Y ella estaba sumamente preocupada. Pero después que ese medio publique ese caso, dos personas más se comunicaron con el listing diario para decirles que a ellos les había pasado lo mismo. Si no es suficiente, lean lo que dice el doctor José Cilía o escúchenlo porque lo dijo en un programa de televisión. El neurólogo que decía, en principio pensábamos que lo peor era para el sistema pulmonar, el sistema respiratorio, para los pulmones. Pero no, el COVID produce serios daños en el cerebro. Entonces, no podemos jugar con esta enfermedad. No lo podemos hacer. Logremos ese equilibrio entre cuidar la salud y más o menos volver a la nueva normalidad. Porque es necesario, porque lo necesita la economía, lo necesita nuestra salud integral, nuestros vínculos. Es cierto. Pero vamos a ser creativos. Hoy precisamente a las 11 de la mañana han convocado a una manifestación en la Plaza de la Bandera un grupo de artistas, dueños de colmadones, dueños de discotecas, taxistas. ¿Y qué quieren? Que se elimine el toque de queda. Dice, van a ir a la quiebra por todo lo que han perdido hasta el momento. Entonces, tenemos que ser creativos. Y se puede, sí. Ahí está el ejemplo de un grupo de actrices que teniendo como productora Gianni Paulino están presentando la obra Mimosa, claro, luego que el Ministerio de Cultura dispuso la apertura de las salas. Entonces, ¿qué lo están haciendo? Al aire libre le han hecho pruebas a las actrices para los ensayos y demás. Las actrices no comparten con el público ni entre ellas. Tienen como apariciones prácticamente de manera individual. Es a las 6 de la tarde. O sea, que más o menos da tiempo para que una gente salga del trabajo, vaya, y luego regrese antes de que inicie el toque de queda y tienen cupo limitado. Entonces, la sugerencia, lograr ese punto del medio, cuidar la salud, mantener los vínculos y sobre todo mantener la alegría en los casos que se pueda, que nos caracteriza como pueblo, a ver si con las pilas recargadas le entramos con todo al 2021, que esperemos todos que sea mucho mejor que este. Yo creo que sí, que definitivamente lo será. Por otro lado, señores, en estos días se ha estado hablando mucho del matrimonio infantil. Qué grave que una niñita de 3 o 14 años violada por un viejo de 60 años, no considera una persona de 60 años viejo, pero en este caso hay que decirle así. Porque esto es aberrante. Entonces, en este caso, y que la ley lo proteja porque casándose, ¡guau! o el delito desaparece. Si esto es grave, ustedes se imaginan esta niñita de 13, 14 años, víctima de trata de personas, víctima de tráfico ilícito, víctima de explotación sexual, y que todo esto sea impulsado por un diplomático, por un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo me resisto a creer esto. O sea, yo espero que haya un error, pero, Lea, tenemos que estar atentos y yo lo voy a hacer en el transcurso de la mañana porque el Ministerio de Relaciones Exteriores prometió informar sobre esto y vamos a darle seguimiento a esta noticia. Esto surge por una denuncia que hace el actor dominicano residente en los Estados Unidos, en Hollywood, Juan Fernández. Él, en una entrevista que le concedió a José Peguero en las exclusivas de José Peguero, habló de que un, supuestamente, un diplomático dominicano estaba llevando niñas a prostituirse a Argentina. Dijo específicamente, eso es un negocio que tiene ese diplomático. Tiene dos cuadras enormes que están llenas de niñas de 13 y 14 años prostituyéndose. A mí me lo dijo una persona, dijo el actor Juan Fernández, y viajé allá y me di cuenta que sí. La más vieja tiene 16 años, pero son todas unas niñas. Entonces, el canciller respondió de inmediato en su cuenta en Twitter, dijo que ya tenía conocimiento de esa denuncia, la calificó de muy grave, de esta supuesta trata de menores. Hay que tratarla así porque es una denuncia, esto no se ha comprobado. Y que dada su gravedad, se ha iniciado una investigación con la Embajada Dominicana en Argentina y a través de la doctora Milagros Ortiz Bosch, la directora de Ética e Integridad. Y dijo, se informará. Esto fue hace como dos días, o sea, que me imagino que ya hoy tendrán datos concretos, o sea, que en el transcurso de la mañana nos comunicaremos con la cancillería a ver si tenemos más información sobre esta gravísima denuncia. Ojalá que haya un error, pero dudo mucho que una persona del nivel del actor Juan Fernández se atreva a hacer una denuncia así si no tiene datos concretos. Porque el hecho de que él haya visto a estas niñas es una cosa y otra cosa es que un diplomático dominicano esté envuelto en esto. Y por otro lado, y ya finalmente, quiero recomendar a todos, a todos los que son teletrabajadores o empleadores que han establecido esta modalidad en su empresa pequeña, mediana, grande, como sea, de teletrabajo. Y es a que lean completa esta resolución 23-2020 del Ministerio de Trabajo que tiene 11 páginas y que detalla todo, regula todo lo que tiene que ver con el teletrabajo. Siempre supeditado al establecido con el teletrabajo, siempre supeditado a lo que dice el código, pero estableciendo la novedad de este sistema. Algunos puntos voy a resumir. Ha de ser voluntaria, debe haber un acuerdo entre las partes y esto debe ser enviado a la dirección de trabajo del Ministerio. En caso de que se haya iniciado como teletrabajo y se vaya a pasar al sistema presencial, también debe haber un acuerdo y todo esto modificarse. Dice que en este acuerdo deben haber algunos puntos establecidos. Son como 14. Algunos son descripción de las tareas, establecer si el empleador podrá verificar las condiciones del lugar de trabajo en el inicio o durante. usted no puede aparecerse en la casa de su colaborador sin que eso se haya acordado entre las partes. Ojo, dice que ahí debe establecerse también a cargo de quién van a correr los gastos adicionales si es que se incurren en estos. Sí va a haber algunos días de trabajo presencial por aquello de evitar lo que ellos llaman fatiga informática y para propiciar la interacción entre los colaboradores. Los acuerdos deben ser comunicados a la dirección de trabajo como dije y dice que para cambiar al trabajo presencial también deben hacer un acuerdo. Dice que es responsabilidad del empleador salvo que haya un pacto con lo contrario proveerle al teletrabajador de los equipos las herramientas materiales y la capacitación para realizar esa labor y que el teletrabajador debe custodiar esto y no lo debe utilizar para otras actividades o sea exclusivamente para el su trabajo. La jornada laboral debe respetarse debe respetarse también horas de almuerzo los permisos vacaciones hablan del derecho de la desconexión digital dicen que es conveniente tanto para el teletrabajador como para los ejecutivos fuera de la jornada laboral establecida que puede haber cierta flexibilidad siempre que sea acordada entre las partes. Un aspecto importante también que habla de que el empleador puede instalar controles informativos de horario en los equipos durante la prestación de servicios pero si estos equipos pertenecen a la empresa si son equipos del teletrabajador no puede hacerlo y dice de manera categórica que la empresa no podrá exigir la instalación de mecanismos de control en los aparatos pertenecientes a los teletrabajadores y que se prohíbe estrictamente el uso de controles de videovigilancia en la residencia del teletrabajador y como digo insiste en el derecho de la desconexión digital el hecho de que la persona esté en su casa trabajando desde allá no impide que se cumpla con el horario de trabajo una vez terminado el horario de trabajo ese teletrabajador tiene derecho a desconectarse digitalmente pero en las horas laborables tiene que estar disponible para sus superiores y sus compañeros de trabajo en fin son 11 páginas les recomiendo que la lean porque esto va a ser muy importante e implica derechos y deberes para ambas partes con esto concluyo Julio